Para vos, para Teor Pobre Juan, salió de su barrio temprano un día a trabajar Nunca imaginó que a su padre iban a traicionar Iba a morir por entregarse a la federal Pobre Juan, su madre no estuvo nunca, nunca probó su amor Su hermano mayor y su madrastra murieron por traición Se va a quedar con cuatro hermanos y un gran dolor Un pibe del norte, un pibe del norte Un pibe del norte, con el invierno en el corazón Un pibe del norte, un pibe del norte Un pibe del norte, que se llama Juan Esno El que no hace palma es un lanza Para todos los muchachos que están aguantando el muro Pobre Juan, encontró el amor de una piba que era de otro lugar La muerte de su vida nunca se alejará Sin saber nada, sin saber nada, la colorada lo iba a dejar Pobre Juan, pobre Juan Solo sin familia y un perro que nunca le ladró La parca no funciona con él porque resucitó Hay rey en el norte, hay rey en el norte Hay rey en el norte, y se llama Juan Esno Hay rey en el norte, hay rey en el norte Y se llama Juan Esno Hay rey en el norte, hay rey en el norte Hay rey en el norte, y se llama Juan Esno Gracias por ver el video.